Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy tenemos algo que hemos pedido, que hemos esperado durante muchísimo tiempo que es el trailer, bueno el avance conceptual del anime de Genshin Impact, es una realidad, es una realidad, vais a perder el NoFap September, es una realidad, así que vamos a verlo, vamos a reaccionarlo, vamos a ver el estudio que hay detrás y comentar la situación de la empresa Pega el salto de calidad gracias a Newskill y encima sácale más partido con el 8% de descuento en toda la página de Newskill con el código de descuento mafioso crew Dale un regalo a tu espalda con las pedazo de sillas de Newskill perfecta para tirarte horas jugando Aumenta tu velocidad a la hora de jugar con los pedazos ratones con muchísimo DPI y gran calibre de peso que nos ofrece Newskill Teclados de todo tipo de colores y por supuesto RGB Increíbles cascos que te aislarán del mundo externo para tener una experiencia más inmersiva y encima vienen con micro incorporado para flamear en las partidas ¿no? Pero si quieres más también hay micrófonos y soportes de alta gama para que se te escuche mucho más nítido Mesas gaming regulables en altura, alfombrillas de todo tipo de tamaños y no se te olvide tanto las mochilas como camisetas que tiene Newskill Sube el nivel y disfruta del juego como nunca antes lo habías hecho Literalmente en el livestream han puesto ese avance conceptual, vamos a verlo directamente Yo no voy a hablar, os voy a poner aquí los subtítulos, los voy a subir ahora arriba para que los podáis leer No está en español, así que es lo que hay O si está en español, si está en español, os lo voy a poner ahora arriba Así que vamos a disfrutar del tráiler Le doy ya el play Y espero que os guste tanto como me ha gustado a mi Ollover Hmm, ¿por? Oteo Ahora hablamos de la marca Mira los gráficos Mira como se ve En plan, es una puta maravilla De 10 Ahí aparece Paimon O sea, se ve mucho Mucho No tanto dibujado, pero a mi me parece que van a estar a la altura Mira como se ve, tío, es precioso Y con la música de Genshin Todo esto es un acierto Es que Habla solo, tío Es que habla solo el tráiler El avance ¿Cuánto tiempo hemos pedido esto? Se ha hecho realidad Es un avance Es un avance conceptual No un tráiler, ¿vale? Esto es importante de entender El agua Se nota que No está dibujada Esto es algo que la gente ha criticado mucho Me encanta Como se ve Me gusta mucho Para algunos exceso de 3D Para otros está bien Sigo repitiendo que es avance conceptual No es ni un tráiler Pero espera que ahora mejora Esto quizás se acerque más a la realidad Que vamos a estar viendo There you go Ahí los tienes, tío Por fin Es, es O sea, no tengo palabras O sea, literalmente no tengo palabras Cuando lo he visto He flipado en colores Nuevo fondo de pantalla Nuevo fondo de pantalla Desbloqueado ahora mismo Madre mía Brutal Brutal O sea, simplemente y llanamente brutal Long term project ¿Vale? En plan, es a largo plazo Viajamos hacia un nuevo mundo Lleno de aventuras ¿Vale? Esa es la parte importante Brutal ¿Puedo gustarte más? ¿Puedo gustarte menos? Yo tengo unas cuantas cosas Que hablar al respecto Ahora vamos a ver Comparativas del estudio De Ofotable Que vamos a poder comparar Pero como estamos viendo El aspecto se ve muy vivo Insisto, es avance conceptual Quizás hay demasiado 3D Que luego no nos encontraremos Dentro de lo que es el propio anime De hecho, posiblemente Posiblemente sí que No nos encontremos con nada de esto Pero, o sea En plan, Paimon sí Todas estas cosas Yo creo que estaban más Como tratando de venderlo De decir Mira cómo se parece A Genshin Impact En plan, de vamos a buscar Que se parezca A Genshin Impact Y es que parece ser Que Ojoverse no O sea, estaba como esperando Y estaba buscando Que estudio Iba a cuadrar mejor Con el concepto Que querían tratar de mostrar Y yo creo que han elegido Al mejor Para lo que querían hacer Alguno no estará de acuerdo Con esto Obviamente O sea, hay un montón De empresas que Trabajan muy bien Las cosas como son Pero como estáis viendo El avance conceptual Es precioso Es increíble Y desde luego De cara a los fans Que yo creo que es muy importante Ver esto Emociona O sea, si te gusta Genshin Impact Ver esto en anime Emociona muchísimo Es real Es así Es lo que hay Y esto luego puede Que no se traduzca Literalmente Sobre Bueno, sobre el papel Sobre el anime en sí Pero es una maravilla Con la música de Genshin Con la historia de Genshin Y todo Va a ser genial Mi único contra Mi única pega De todo esto Esto es bueno Que a ver La verdad Me da un poco de coraje Porque realmente Sabes la historia O sea, estás viendo algo Que sabes cuál va a ser el final Lo veremos en directo Sí o sí O sea, sin ningún tipo de problema Lo veremos sí o sí en directo Porque es que me encanta Y me parece bastante fuerte Cómo han optado Por un estudio Eh Japonés O sea, de origen japonés Directamente De Tokio, Japón Porque ya sabéis Que normalmente son muy reacios A salir de las fronteras Esto es algo que hemos comentado Un montón de veces Y se creía que iba a ser Si hacían un anime Un anime en 2D Y parece ser que han salido De esta burbuja Y han optado por hacer algo En 3D Aquí está el estudio Que nace en 2000 Y lo famoso Hay otras tantas cosas Que ahora os voy a enseñar Pero es Fate y Kimetsu no ya iba Si vamos viendo por aquí Las cosillas Estudios que han hecho Y todo lo que hay Pues podemos ver Otras tantas cositas Que han hecho Es Wikipedia Vale, para que lo podáis ver Fate 0, Fate 2 God Eater Tales of Hay varios de Tales of Y Kimetsu no ya iba Literalmente todo Yo he pillado el primero de Kimetsu Pero si sois fans De la saga de Kimetsu no ya iba Yo si lo soy Creo que sabréis El nivel de combate Al que estamos preparados Voy a ponerlo esto Sin sonido Por motivos legales Pero voy a seguir hablando Mientras os pongo Algunos de los trailers Que he recopilado de fondo La cuestión de todo esto Es que realmente Para hacer el empaque Y hacerlo bonito De Genshin Impact Si lo quieren hacer bien La historia La música ya está hecha Es lo que hay Es genial Es glorioso Es ostentoso Es poderoso Eso ya está hecho Pero la parte interesante Y por eso yo creo Que han elegido Esta marca en concreto Es la parte de los combates Genshin Impact Se basa mucho en los combates Ahí está Off the table Se basa muchísimo en los combates Tiene que tener Un empaque Y una sensibilidad A la hora de los combates Top tier Y creo que cualquier persona Que haya visto Kimetsu no ya iba Y si no Míralo De otros quizás no pueda hablar Porque no los conozco Por desgracia No he tenido el tiempo O el gusto De haberlo disfrutado Pero la parte de los combates Creo que va a jugar Un rol muy 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 importante Dentro de De todo el mundo De Genshin Impact Pero no solo eso ¿En qué otra cosa Destaca también Genshin? ¿Qué necesitamos que destaque? ¿Vale? ¿Qué necesitamos que destaque En este rol? Para la parte de Genshin Impact La parte de los elementos Forestales Todos los que nos vamos A poder encontrar Todo el aspecto De la naturaleza Genshin Impact Se basa mucho En toda esta parte Y eso es muy 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 vital Sigo creyendo que Ufotable sí que está a la altura De lo que Genshin Impact Quiere Todo lo que desea Os enseñaría otras escenas Más de combate Pero por motivos de copyright Creo que ya me la estoy jugando Enseñándoos esto Sinceramente Creo que ya me la estoy jugando Enseñando esto Pero o sea Simplemente imaginaros A Zenitsu Cuando pelea Cualquier tipo de historia En el arco del barrio rojo Que es brutal Ahí puedes ver bastante De lo que quizás Nos encontremos Con Genshin Impact Recordemos que esto es del año 2019 Este trailer Que estamos viendo ahora mismo Y que han pasado años 2019 20, 21, 22 Y posiblemente 2023 Son 4 años Lo cual es muy fuerte También destacar Vamos a cambiar el trailer Para que veáis más cositas Pero también destacar Un poco La parte de Vamos a ver El de El de Fate Me han recomendado en directo Que vea otras cosas Pero es que No me la puedo jugar Por motivos de copyright Chicos O sea es lo que hay Pero También hay que ver la parte La parte De De como ha ido evolucionando El estudio De quien nos vamos a poder encontrar Y que podamos llegar a esperar Creo que han elegido De una manera muy sabia Muy correcta A quien dejar A su gran bebé Su gran proyecto Genshin Impact Lo han hecho muy bien No te digo que otras lo hagan peor Pero lo han hecho muy 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 bien Y tengo ganas de verlo Lo veremos Obviamente lo veremos en directo No se como Ya me las apañare Pero desde luego Estas son como digamos Las dos Una de las dos Marcas insignias Que tiene este estudio Y ahora Genshin Impact Va a estar arriba del todo Pensar esto con el doblaje Del juego Con la historia del juego Con la música del juego No se si veremos doblaje O sea Se que esto es chirriante Pero no se si veremos doblaje Más allá del doblaje En japonés Propiamente dicho O sea Estarán japonés Estarán chino Estarán coreano Y estarán en inglés O sea es un poco locura Plantear esto No a fin de cuentas Ya que No deja de ser Un anime Y no debería Pero es que Al ser Genshin Impact Y ser como es Quizás nos sorprendan En este aspecto No lo sé Ni afirmo Ni desmiento Ni nada Ni nada Al respecto Pero si que podría llegar A ser A ser llamativo Genshin Impact Destaca precisamente Por los pedazos De dobladores De actores De doblaje Que tienen Es brutal La verdad De hecho si habéis visto El live stream Habréis visto Lo fuerte que es El tema de Del doblaje Dentro del segundo Aniversario Que ha sido genial Yo si que espero Y confío que lo hagan Sé que mucha gente No le va a gustar Literalmente No le va a gustar Pero me encantaría Poder encontrarme Con todas estas cosas Al respecto Para poder disfrutar Ver y disfrutar De un anime Literalmente En muchos idiomas Ya lo he dicho muchas veces Que la voz Muchas veces Que hay en inglés Es mucho mejor A veces Porque tienen más registros Que los japoneses Y me encantaría Que es lo que dije yo Imagínate Si los ingleses Pudieran poner la voz En doblaje en japonés Sería 5 estrellas Sería brutal Así que nada Espero que disfrutéis Conmigo Con los caracteres De contenido De Genshin Impact De todo De todo el contenido Que está por venir Espero que os haya gustado Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle a un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Y tutoriales Del Genshin Impact Buen anime Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!